Terminemos de compartir, ya para comenzar, aquí ya entramos. Bienvenidas a todas chicas, bienvenidas a todas las chicas YouTube. Bienvenidas a Facebook, LinkedIn. A darle chicas, saludos hasta mañana. Bien, un saludo, gracias por compartir con María Salomé, buenas noches. Por si llegan bien, por irme a darle chicas, compartir con Verónica Liberona. Gracias chicas, gracias por compartir. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vengo mucho! ¡Vamos, vengo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Volta en rodillas! ¡Uno, dos! ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Y aquí va que se canta, chicas! ¡Gracias! 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 ¿Cómo están en el gatito, chicas? ¡Ahí quiero ver los corazones de la pantalla! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué calor, chicas! 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 ¡Qué calor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora de la tope, chicas, con traigo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajo! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Nos vamos a trabajar! ¡Aquí no! ¡Ajá! ¡En tres ejercicios! ¡En tres ejercicios! ¡En tres ejercicios! ¡En tres ejercicios! ¡Ajá! ¡Nos vamos a trabajar! ¡Ayúdenos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Síquate! ¡No! ¡Oquilla! ¡No! ¡Oquilla! ¡Abracar! ¡Otra parte! ¡Fíjate! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Abajo. Abajo. ¡Uhhh! Una más. Que te sientas que te va a dar calabre. Que te sientas que te va a venir calabre. Abajo. 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 ¡Dominento! Última. ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Alganta! ¡No más para que vean que no tienes de teacher! no termino las clases me voy a dar una a que las chicas quieren bailar una vamos a ponerse la chica vamos a terminar aquí con esta vamos a ponerse la chica venme chanza dos minutos vamos a ponerse la chica papi papi, estás ahí mamí 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 Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede ayudar? Ya no puedes corazón, me rompiste el corazón Y no volví, ya no volví contigo Y no volví, ya no volví, ya no volví Y vete de coraje de eso, si que más bien Tienes algo que aprender, cómo amar a una mujer Quieras aprender, si tú no entiendes nada ¿Por qué? Fue difícil entender que ella no me quería Pero no, no me he entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus redes mentiras Pero mi amor, ya sé que tú no me querías No ¡Olé a los braños! ¡Olé! 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 ¡Le expecté! «Tú está la...» «Ese fue mi primera ruta» Ya no me compasó, me rompiste el corazón Y no te quedé, ya no llego contigo ¡Ya no! Y vente, te borracha, te besos y te robas bien Tienes tanto que aprender, como un malo también Te le vas a aprender, si tú no entiendes la mañana Y vente, te borracha, te borracha, te borracha Fue silencio, me vente, ya no me quería Que gané yo, a ver, me he amado tanto a ti Cuenta yendo el bar, aún no le puedes sentir Pero canto, ya sé que tú no me querías ¡Oh! 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 No lo hago. No lo hago. Ahora lo hago. Ahora lo hago. No lo hago. No lo hago. Póntate. Segunda. Ahora lo hago. Es así. Esa mañana. Póntate. La mañana le pongo un pieza. Bien. Bien. Ahora lo hago. La bala. Póntate. Adentro. Póntate. 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 Propusa. Póntate. Póntate. Tienes cited. ¡Suscríbete al canal! 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 Bye.